Música Música A mí cantéme un bambú con esos que llegan al alma Cantos que a mí me agradaban cuando apenas decía mamá El problema sería bonito, pero el corazón no falta Ojo cuando a mí me cantan una canción colombiana Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria Música Muchas gracias Música Música Música